Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Alacranes visitará el sábado a Santos Laguna. Los alacranes de Durango se medirán el próximo sábado al Santos Laguna, en partido que servirá a los laguneros para mantener la actividad, toda vez que no tendrán acción este fin de semana al calificar a la liguilla de la apertura 2022 de la Liga MX en tercer lugar. El anuncio del partido lo dio el técnico santista, Eduardo Fentanes, al término del juego en el que su equipo venció al Mazatlán, 3-0 en la última jornada del presente campeonato. Ahí mismo se mencionó que el partido será a puerta cerrada en el territorio Santos Modelo en horario por confirmar. Los alacranes de Durango tienen dos juegos en casa en el cierre de la Liga de Expansión. El miércoles ante Monarcas Morelia y la próxima semana cierran recibiendo a los mineros de Zacatecas en el Clásico Regional. Los arácnidos cuentan con remotas posibilidades de calificar, aunque su invicto de 39 partidos en el Estadio Francisco Zarco mantiene las esperanzas de la afición duranguense. Por otro lado, en Santos ven más presión en América y Rayados por el título. Ya con el pase directo a Liguilla, en Santos se quitan presión, pues aunque han tenido buen torneo y son de los favoritos para el título, Hugo Rodríguez cree que Rayados y América son los que mediáticamente tienen más presión por levantar la copa. La presión si la tienen ellos. Si bien hicimos un buen torneo, partimos de otro punto. La presión mediática es muy diferente, la ilusión es la misma. Vamos a esforzarnos para ser campeones nosotros. El defensor reconoció que la plantilla está ilusionada por llegar lo más lejos posible. Muy motivados. El haber tenido este torneo tan bueno nos impulsa a pensar en el campeonato. El campeonato. Nada nos impide soñar. Hemos trabajado para poder pensar en quedar campeones. Por último, indicó que el Estadio Corona será importante para ellos en la ronda de cuartos de final, ya que la gente ha estado comprometida con ellos. Esa parte tiene que ser mucho de gestión de Lalo, el cómo vamos a enfrentar la visita y cómo vamos a cerrar de local. No es un secreto que nos hemos hecho fuertes en casa. La gente nos ha apoyado mucho. No hemos perdido en casa. Saber que aquí podemos sacar un buen resultado. Concluyó. Para finalizar, Dante Elizalde sale a la defensa del repechaje de la Liga MX. El presidente deportivo Dante Elizalde del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX salió a la defensa del repechaje en el fútbol mexicano pese a que su equipo avanzó entre los cuatro mejores a la liguilla de este torneo Apertura 2022. El mandatario del equipo de los laguneros habló en entrevista y dejó en claro que este sistema de competencia trae especulo a la liga. Es un esquema que permite generar espectáculo y las reglas están claras. Más que criticarlo corresponde competirlo, fueron las palabras del directivo. También el directivo mostró su apoyo al delantero Javier Correa. El problema es la presión a la que está sometido un atleta. Del trabajo que se hace tratamos de arropar a los jugadores para que Javier Correa pueda salir de este momento. La vida premia al que es honesto. Finalizó en entrevista.